Pero si os parece, antes de nada ya está preparada Mónica, está en Clasillaz, vamos a ver qué tiene que contarnos y sobre todo con quién está. Adelante Mónica. Alfredo, pues nos hemos venido hasta Clasillaz porque hoy a las 10 de la noche Chavi Torres Trío está de concierto sobre este escenario. Tenemos con nosotros a Chavi Torres. Muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer. Un concierto en el que vamos a poder escuchar temas de tu último trabajo. Así es, de Cuarentena Songs empezamos la gira por España hoy, después que nos llevará por Barcelona, Bilbao, Soria, bastantes sitios. Y también hemos estado y estaremos por Europa. Y sí, es un disco que es a trío, con batería, bajo, con trabajo y piano. Y canciones que escribí durante el confinamiento que me puse como la obligación un poco creativa de escribir una canción, una pieza cada día durante un mes. Y entonces hice una selección, obviamente. Bueno, tiene que destacar que tú eres pianista con una gran proyección en el mundo del jazz, sobre todo en Europa. Esta noche, como decías, te van a acompañar aquí sobre el escenario otras dos personas que voy a pedirte que nos presentes también, aunque no estén ahora mismo. Sí, están descansando ahora y llegarán en breve. Es Andreu Pitar, que es un muy familiar en el Clasillaz. Y el bajo será Marco Zennini, un italiano que también aterrizó ayer de Roma, con el que llevo también 10 años tocando. Y bueno, será un gustazo. Ya, me habéis estado de gira por Europa. Ahora comenzáis en España. Me decías, en este mes de febrero, primera parada Almería. Para nosotros un orgullo y espero que para vosotros también. Absolutamente, este sitio es una maravilla. Mi primera vez fue justo este verano en agosto. Una especie de intercambio que hicimos y tocamos aquí, pero también en alguna plaza y fue una maravilla. Y sí, este sitio. Y antes de venir ya había escuchado Largo y Tendido y conocía a la organización y todo. Es, bueno, soy súper defensor de este tipo de proyectos en las ciudades, ¿no? Para todos los públicos y que llega, y que todo el mundo pueda acceder, ¿no? La verdad es que sí, nosotros siempre lo decimos, que Pablo Mazuecos hace un gran trabajo aquí. Vamos a hablar un poco, si te parece, de ese disco. ¿Por qué durante un mes de, durante la cuarentena, componías una canción? ¿Por qué decidiste hacer esto? Bueno, un poco porque me cogió, la pandemia me cogió tocando por la República Checa. Y entonces eso que dijeron, mañana cerran fronteras. Y yo como, bueno, pues me voy, ¿no? Entonces yo vivía o vivía en ese momento en Ámsterdam y me fui a Tarragona donde mis padres. Entonces me encontré ahí cerrado, encerrado en casa, sin nada, sin conciertos. Y yo, bueno, pues voy a, tengo que ponerme algún tipo de reto para mantener la energía, ¿no? Y la creatividad. Entonces eso es algo que ya ha habido otros ejemplos, ¿no? Como uno de los famosos es Hermeto Pascual, que lo hizo durante un año un compositor brasileño, un genio. Y un poco con esa inspiración, ¿no? Tener una obligación como si fuese una artesanía, ¿no? No esperando tanto la inspiración, porque tampoco había tantos esos días con todo el follón que todos pasamos, ¿no? Sino como una especie de artesanía de, bueno, pues hoy me voy a sentar al piano, iba a escribir una canción. Y sin pretensión tampoco de querer hacer nada, ¿no? Y fue después cuando empecé a tocar estas canciones, ¿no? Cuando nos abrimos, al mundo se abrió un poco y pude tocar esas canciones con amigos, con estos músicos, con otros. Y dije, anda, pues están, creo que están bien, ¿no? Se merecen ser grabadas. Exacto, se merecen ser grabadas. Y entonces, y la verdad está yendo bien. Nos han dado un premio ahora en Cataluña, el premio Ender Rock, a mejor disco del año. Y, bueno, también están saliendo cosas por Europa, o sea que bastante contento. Entonces, a ti la cuarentena, dentro de lo malo, algo bueno te ha aportado. Exacto, sí, absolutamente. Y también hubo, una de las cosas fue como una conexión muy pura, ¿no? Sin buscar el, sin la parte de los negocios, ¿no? De la industria de tener, simplemente no tenía nada que hacer y el cuerpo me pidió sentarme al piano, ¿no? Como de pequeño, sin pensar en cosas más serias de adultos, ¿no? Era, me siento, yo no sé, seriamente dudábamos yo y mis amigos y todos, ¿no? De, bueno, esto quizá, quizá se ha parado para un rato largo, ¿no? Y, y así, y entonces, pues esa conexión, ¿no? De, de, de un poco más pura y más natural con, bueno, que el mundo quizá se cae a trozos, pero a mí me apetece sentarme al piano y buscar, un poco, trascender, ¿no? Te ayuda, es como una vía de escape también, a la vez que conectas. Como una terapia. Exacto, exacto. Bueno, una terapia que te llevó a hacer 30 canciones, de esas han entrado en el disco 12, si no me equivoco. Exactamente, 12, y en el físico hay dos más, una, una idea de la discográfica que, que me parece bien, ¿no? Para incentivar el, el disco físico aún que existe. Pero, sí, tuve una, bueno, hice una selección de, de esas piezas. Obviamente, de las 30, de, de los 30 días, no todas se merecen ser escuchadas. Hay algunas que no salieron de, de, de mi libreta, ¿no? Pero, a lo mejor algún día sí. ¿Quién sabe, quién sabe? Pero por ahora, estas 12, la verdad es que funciona muy bien y, y los, los conciertos que hemos hecho ha ido muy bien y tiene muy buena recepción. Bueno, para escucharlas un poquito más en profundidad, nos vamos a tener que esperar a las 10 de la noche, que es cuando actuáis aquí en Clasillas. Gracias, todavía hay entradas, Alfredo, y para todos los que os queráis animar, estáis a tiempo. Pero antes te voy a pedir, para despedirnos, que nos hagas un adelanto, ¿te parece? Venga, perfecto. Muchísimas gracias. A ti. Muchas gracias. Bueno, pues nos quedamos, Alfredo, con la música de Xavi Torres y ya me escuchabas. A partir de las 10 van a estar aquí en directo en Clasillas. A partir de las 10 van a estar aquí en Clasillas. Me quedo, me quedo, me voy mirando las teclas, mirándose de manera de tocar el piano y escuchando esa melodía. Mira, qué bárbaro. Bueno, ve esta noche a las 10 en Clasillas. Gracias, Mónica. Vete a descansar mañana más. Mañana echaremos otro rato. Por supuesto que sí, mañana un rato de viernes. Quiere decir que estaremos con una sonrisa, oreja, oreja, porque ya estaremos con un pie aquí en el plato y otro en el fin de semana.